Saludos gente, aquí reportándose Rapsta, mejor conocido como otro gamer lo que entero más, trayendo otro vídeo más para matar el tiempo. Barcel es la marca de frituras de Grupo Bimbo, la cual es la segunda más popular de México. Como tal, han habido muchas de sus marcas de frituras que salieron del mercado, y este powerpoint con audio tratara de recopilar los sabores descontinuados de los taquis, la cual es la submarca de Barcel, que es la más popular de su catálogo de frituras. Ojo, no busco copiarme del vídeo de chamaqueados media, ya tenía en mente hacer esto desde 2020 cuando quise hacer varios vídeos como especial de regreso por lo de mi difunta lab, entiendo que haya pasado el tiempo, pero bueno, aquí les va mi versión, pero primero terminen sus deberes, váyanse por su bebida y votan hasta su elección, búsquense un rinconcito especial en donde nadie les recuerde a su progenitora, y una vez que se aseguren que todo esté uu, fine, en onda, todo colocado, flipando en mil colores, y bla, 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 yo dejaré de agregar ese relleno característico de un servidor, el cual a veces les abre la ventana a la nostalgia, por todo eso y más, procederé a ir directamente al grano y comenzar con la faena de la taco botana. Takis al pastor. Fueron lanzados en marzo de 2005, con un sabor similar a la susodicha carne, llegando a ser muy populares en ese tiempo. La bolsa emulaba al trompo de pastor. A pesar de tener el éxito, los takis al pastor fueron descontinuados. En ese tiempo fue el cuarto sabor de takis. ¿Ustedes los probaron? Yo no. Takis nitro. Fueron lanzados en 2010. Su sabor aparentemente era de ananero, pero en lo personal, a mi me parecía que tenían sabor a frijoles con picante. Fue el sexto sabor de takis en ese entonces, y saldría del mercado en el transcurso del 2011. Takis tempeison. Fueron lanzados en el 2011, y su sabor era de queso habanero, teniendo un paso casi desapercibido en el mercado. Decían que su sabor se podía asemejar un poco a los chetos originales. Takis black. Fueron unos takis peculiares, los cuales se caracterizaban por ser de maíz azul, con un sabor dulce. Se caracterizó también por su empaque, además de salir a la par de la película Avatar, a mediados del 2011. A mi en lo personal, si me agradó este sabor. Takis 2013 Extra Hot. Fueron lanzados en 2012, haciendo alusión a la profecía del 2012 del fin del mundo. Se dice que su sabor era similar al de los takis originales, solo que un poco más picantes. Takis zombie. Fueron lanzados en 2013, teniendo un sabor picante, para algunos les sabía a pepino con chile habanero y un toque de limón, a otros les sabía a jalapeño, pero a mi su sabor nunca me agradó, ya que solo los probé una vez. Fueron retirados un año después, y se volvieron a comercializar desapercibidamente en 2016, y con una promoción decente en 2018 para salir definitivamente del mercado. Muchos aseguran que su sabor cambió, y que se sentía un poco más artificial. Takis fuego azul, o también fueron conocidos como takis de Godzilla. Fueron lanzados en 2014, como una edición limitada. Su sabor era similar al de los takis fuego, solo que estos no tenían el mismo nivel de picante, para tener el nivel de picor de los takis fuego, tenías que comerte tres al mismo tiempo. Su distribución fue bajando hasta que se descontinuaron, aunque en abarroteras se pueden encontrar aún, pero en presentación pequeña. Takis party. Fueron una edición especial de takis, los cuales se lanzaron como parte de un concurso para votar por el nuevo sabor de la taco botana. Su sabor llegaba a ser semejante al de los Doritos Incognita, y destacaba su empaque rosa. Takis rock. Del mismo modo que el sabor antes mencionado, fue la segunda opción del concurso para votar por el nuevo sabor de la taco botana. El sabor fue de queso picante, ligeramente más picantes que uno de sus sabores que más adelante mencionaremos. Su empaque era de color naranja. Ambos sabores de takis fueron lanzados en 2015, y destacaba el promocional por el wear de Tomorrow Crew. Takis limón extremo. Fueron una edición especial de takis, lanzada en 2016, teniendo un sabor picoso y ácido. A mi nunca me tocó poder verlos a la venta. Se dice que hubo un revival de dicho sabor entre el 2021 y 2022, bueno, yo no me entere por razones que me reservaré. Takis cobra. Fueron lanzados también en 2016 de edición especial. Su sabor era de salsa de soya, y su empaque era de color rojo con una cobra en medio. Su promoción terminó en ese mismo año, y se descontinuaron en el transcurso de 2018. Takis lindo. Fueron una versión de edición limitada de takis, entre el primer y segundo trimestre del 2019, y según su sabor era un enigma, pero era de chipotle ácido, y decían que su sabor era muy artificial. Solo fue lanzada durante un mes. Nunca los probé, ¿y ustedes? Takis shock. Fue una edición limitada picante ácida, que tenía la peculiaridad de que las frituras cambiaban de color rojo a azul. Decían que eran tan picantes que te escaldaban la lengua. Nunca tuve la oportunidad de poder probarlos. Esas dos versiones de takis antes mencionadas, salieron en el 2019. Takis tacatrines. Fueron una edición especial de Día de Muertos, que salió a la venta en la víspera de Día de Muertos del 2020. Decían que su sabor era similar al de los takis shock, solo que en esta ocasión, el sabor mejoraba solo un poco. Otra edición especial que no pude probar. Takis volcano. Fueron una versión de los clásicos takis con sabor a queso, con un toque picósito. Se comenzaron a comercializar dentro de los Big Mix de queso bolsa azul para después lanzarse como un sabor más de takis. En 2019 fueron lanzados a la venta, y fueron descontinuados en el transcurso o inicios del 2022. Esas fueron los sabores de takis que se tiene registro, oficialmente estas ediciones especiales, e intentos de ser un sabor más de la taco botana se tiene registro de venta oficial en México, aunque no dudo que se me pudo haber escapado por lo menos unos dos sabores por mucho. Sé que este no es el tipo de vídeos que realizo en mi canal, pero de vez en cuando me gusta agregar temas variados, y así poder atraer a más personas al canal. Y ahora sí, hasta aquí llegó el vídeo por esta ocasión. No me queda más que agradecerles por haberle echado una guachada al vídeo de principio a fin. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y compartir con todo el pinche mundo. Sígueme en las redes sociales que estás mirando en estos momentos. En Dailymotion se suben los vídeos una semana antes que en Youtube y Odyssey. Y si está en tu posibilidad y te nace, puedes donar desde un peso mexa vía Paypal, o en su lugar puedes donar tokens BAT, los cuales se obtienen mientras utilizas Brave Browser en tus dispositivos Windows, Mac, iOS, Android, y Linux. Y no me despido sin antes desearles lo mejor a todos ustedes. Hasta la próxima ocasión.